Mi gente nos encontramos aquí en la playa de Palma de Ocoa, nos encontramos aquí con unos cuantos muchachos pescadores y ellos nos van a decir el día a día de cómo ellos hacen para pescar y cómo ellos, lo que ellos hacen, cómo salen a la mar y todo eso. Aquí nos encontramos con nuestro amigo, él no quiere que diga el nombre para que nos diga quién es, porque él no quiere al pan aquí. No le importa. Dale, 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 sin miedo. Dale sin miedo, dale sin miedo. Papá, ¿a qué hora más o menos ustedes salen a pecar? Oye, hay tres etapas de pesca. Hay tres etapas de pesca. Está la etapa de la madrugada, usted trabaja a las 4 de la madrugada para salir a buscar el horario de regreso de las 12, de las 2 de la tarde, de las 3 de la tarde, promedio. Hay otra etapa que es la etapa que uno se va a las 10 de la mañana, llega y regresa a las 8 de la tarde, a las 8 de la noche. Y está la etapa de la noche. El que le gusta la pesca de noche, que a veces le pegan más cuernos del diablo. Al pecador de noche le pegan más cuernos, a la mayoría, a la gran mayoría. Lo que dice, entonces tú te vas a pecar de noche y te vas a comer sola. Y entonces a ti, ¿cómo te gusta? ¿De noche o de día? ¿Tienes lo tuyo asegurado? Ya, entonces yo le digo, el pecador de noche, se va a las 6 de la tarde y regresa al otro día a las 6 de la mañana. Yo veo como que tú estás preparando todo para irte ahora a las 6. No, yo vengo, me quedé bebiendo aquí. Mira, el hobby favorito del pecador a nivel mundial es el chume, el bebé favorito. ¿El bebé brugal? No, bebé lo que sea. El pecador bebe lo que sea. Ya, sí, marín. Ya, sí. El pecador bebe lo que sea. ¿Y qué te comen cuando están metidos ahí en este siguiente? Pregunta, ¿qué nos comemos? Comemos de todo. Todo lo que uno lleva. Por lo que ustedes tienen que llevar su comida, me imagino, temprano. Llevamos, llevamos plátanos, macrón, sentimos pecados, carne, de todo. ¿Cuánto, qué tiempo más o menos ustedes duran dentro de la mar? Podemos durar aproximadamente 8 o 10 horas en el mar. ¿Eso es un trabajo? ¿Es full? Claro. ¿Y cuántas libras de pecados más o menos ustedes sacan? Es riesgo, el trabajo de la pesca es riesgo, pero es, está mucho beneficio. Yo no me lo empleo a nadie. Renta, 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 renta. Óyeme, yo no me lo empleo a nadie. Yo soy dueño de mi propio jefe. Tengo mis embarcaciones. Tengo tres embarcaciones. A mi disposición que yo, cuando me tiro pecan, mando a otros. Y cuando me diga, entonces me gravite. Entonces, ¿qué pasa? La renta, como dice él, depende, depende de la temporada, depende de la temporada. Hay temporada alta y hay temporada baja, como en todo. Hay algunos meses que yo puedo ir en 5 horas y agarro 500 libras, 400 libras. Yo no puedo ganar 20 mil, 15 mil pesos, 30 mil pesos. ¿En qué tiempo, más o menos? En un radio de 5 o 6 horas, como dije anterior. Hay tiempo que yo duro quizás 12 horas y no me gano nada. Pero también hay tiempo que yo voy y duro 3 horas y duplico esa cifra. Me gano 30 mil, 40 mil pesos. ¿Entiendes? La pesca, eso es algo que eso es de... ¿Impredecible? Claro, impredecible y suerte. Y suerte y técnica. Eso es un complejo de habilidades, tecnología y toda la valla. ¿Qué técnica ustedes usan? ¿Ustedes usan redes? ¿Usan...? La pesca de nosotros es artesanal. Amán. ¿Cómo? Hilo Amán. Hilo Amán. Con yoyo. Amán, ¿entiendes? La pesca más rentable es la pesca de la balsa. ¿Cómo es eso? Se pierde mucho. La balsa es... Se ponen 4 mil metros de soga con una ancla de 400 o 500 libras. O sea, un kilómetro de profundidad se lanza una ancla con una soga. Arriba se le pone una boya. Se le amarran hojas de coco o de palma. Se le pone en basura, como le decimos nosotros. Y ahí se forma la cadena alimenticia. Va el pez chiquito. Van los plantos. El crílico. Todas esas cosas. Va el pez más grande a comerse este. El más grande va a comerse este. Y luego vamos nosotros y lo cogemos a todos. Tú sabes cómo es eso. Y una pregunta. ¿Ustedes pagan algún tipo de impuesto por las embarcaciones o algo así? Claro, claro. Incluso somos de los que menos ayudas recibimos del gobierno y somos de los que más impuestos pagamos. Por eso pregunto. Porque también si ustedes pagan impuestos tienen que tener alguna ayuda también de lo que es el gobierno. O sea, algo que les beneficia a ustedes en el área gubernamental. ¿Ustedes tienen algún apoyo, alguna asociación que puedan dirigirse también a lo que son las partes gubernamentales? El gobierno tiene lo que se llama codopesta. Pero en verdad a lo que se refiere de pecador unitario. O sea, yo soy dueño de embarcaciones. A mí el gobierno no me ayuda. O sea, para el gobierno ayudarme tengo que formar una asociación de pecadores. O sea, yo como pecador independiente no tengo ninguna ayuda. La única ayuda que tengo es que cada día más me suben los equipos de pesca. Una embarcación. Oye, una embarcación para ponerla a producir, comprar la embarcación y ponerla a producir. Estamos hablando de que tenemos que invertir unos 600 mil pesos para ponerla a producir. ¿Entienden? Entonces, en realidad no tenemos ayuda del gobierno. Combustible caro. Y somos de los que más combustibles consumimos diario. Cada vez que se mueve una embarcación de esas, tenemos un gasto de combustible de unos 15, 18, 20 galones de gasolina diario. Los artículos que utilizamos en el momento, ¿me entienden? También son bastante caros. Háblense como anzuelos, hilos de pesca y etcétera, etcétera. No tenemos ayuda y son bien caros. Por eso es que el pescado le llega a ustedes bien caro allá a los sitios. El comer pescado en este país es un lujo. Es un lujo. Pero es por la poca ayuda que tenemos del gobierno. ¿Me entienden? Entonces, nada, si yo invierto esos 500 mil pesos en una embarcación, tengo que sacárselo de una u otra forma. Eso es así. ¿Me entienden? Bueno, mi gente, ya ustedes vieron aquí algún testimonio de lo que son los pescadores aquí en lo que es el Palmar de Ocoa. Ya ustedes saben, yo no sabía que el Palmar de Ocoa pertenecía a la zona de Aso. Creía que era más de Baní. Así que, mi gente, vamos a apoyar más la pesca de aquí, de nuestro país. Al gobierno también que apoye, que nos apoye, porque esto es una fuente de ingreso para el turismo y para nosotros también, para nosotros la población, fuente de ingreso. Oye, otra cosa. Tenemos el pescado más fresco del país. Aquí todavía se lo llevan a la capital y cuando lo meten en la sartén, andan pataleando de los precios. Así que consuman el producto que se captura en Palmar de Ocoa. Que no se van a arrepentir. Buen sabor, calidad y precio asequible. Precio asequible. Y hermano, pues ya tú sabes, muchas gracias. Gracias por la información. Tengo esto en la cara, ¿eh? Porque el sol me está dando de frente. Sí. No, pero no le pare, que ya la información es lo que queremos. Así es, ya ustedes saben, mi gente. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.